Buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar a cómo mandar un correo electrónico por Gmail de manera fácil y rápida. Comencemos. Bueno, lo primero que necesitamos es estar logueados en nuestro mail, que en este caso lo tendríamos por aquí. Vamos igualmente a añadir otra cuenta, cerrar sesión, pero bueno, lo importante es estar logueados. ¿Y qué hacemos una vez que lo tenemos? Tenemos dos rutas. Vamos a darle aquí a las aplicaciones de Google, que nos sale aquí la bandeja de Gmail, o bien darle aquí a la misma palabra que viene junto a la misma. Le damos un clic y esto nos redirecciona a la bandeja de mail. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, le damos a redactar, ponemos para quién es el mensaje, pongamos nuestro mail, a quien queremos mandarle un amigo, una familia, quien sea. Colocamos el asunto del cual queremos mandarle este mail y escribimos nuestro mensaje. Una vez que lo tenemos todo listo, abajo nos sale la palabra enviar. Le daremos un clic y aquí nos dice mensaje enviado. Y eso ha sido todo. Fácil, ¿verdad? Recuerda suscribirte para estar enterado de cuando subimos un nuevo vídeo. Te dejo además unos vídeos más que estoy segura que te van a ayudar. Y hasta la próxima. ¡Gracias!